En Coulson está la mejor diversión, en Coulson tú aprenderás un montón, en Coulson está la mejor diversión, en Coulson tú aprenderás un montón, en Coulson. A las 4 de la tarde. En Coulson, desde el día de hoy en fin, en Coulson. ¡Hola! Ya, cierre. ¿Por qué estás tan emocionada? Oye, como no me estoy emocionada porque tenemos un nuevo día aquí en Coulson, y estoy emocionada porque es que necesitamos la Semana Santa, muchas cosas por celebrar. O pero yo también. ¡Se van a estar saltando! Pero es que es la esperanza de la resurrección. Es la esperanza de que Jesús va a resucitar, vamos a estar celebrando esta Semana Santa, y bueno, sobre todo como han visto en las promos, tienen que estar pendientes porque vamos a tener todas las transmisiones de lo que va a acontecer allá en el casco, viejo. ¿Adivina qué? Pendientes, ¿qué? Le voy a decir algo. Antes que nada, le voy a poner un reto. A mí. Tiene que bailar la canción que está sonando. Por favor, si el DM sube la música, Zayani va a bailar. ¿Qué pasó? No, 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 no. Ahí está. ¡Y sube la música! ¡Dele! ¡Tarnoso va a bailar! ¡Tarnoso, usted va a bailar por nosotros! Momento, momento, momento. Momento, momento, ¿qué pasó? Momento, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién escucha? ¿Quién no escucha la música? A ver, Zarnoso, Pate, vamos a ver si le nos ayuda. Ta, ta, ta. Agarre el beat, agarre el beat. Tan, 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 tan. Gua, 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 gua. De lado. A la... De lado. Ay, ay, ay. En las patitas, las patitas. Las patitas, las patitas. Delícese, 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 delícese. ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Está roto ya! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Qué sequía! ¡Se acabó, se acabó! ¡Ya, cuidado! ¡Mirá tu mano en pantalla! ¡Oiga! ¡Tarnoso, ya! ¡Ya! ¡Pare, pare! ¡Qué sequía! ¡Ay, yo no puedo creer! Este suceso, Zarnoso. ¿Cómo está usted? Llegó bailando, llegó haciendo. ¡Bienvenido! ¿Cómo está? ¡Ya, cuéntenos! ¡Oiga! ¿Qué es eso? ¡Una aplaudidera! ¡No, espere! Yo veo que usted hoy está más animado que nunca. Mira cómo baila. Mira, por favor, si ya me bajan la música. Oye, la música, por favor. Es que Sayani nunca bailó. Yo bailé, yo bailé, yo bailé. ¡Oye, la música! No entendí. Baile, baile. Tiene que bailar usted. ¿Tiene que bailar usted? ¡No, ya! Pero enséñame. Pero eso no se enséñame, pues. Enséñame, enséñame, dale, dale. Te estoy viendo, dale. Estoy viendo, dale, dale. Vale, dale. La pierna. ¡Wap! ¡Tan! 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 Así. Estamos haciéndolo aeróbico. Izquierda, derecha. Para un lado, para el otro. ¿Qué estás bailando, Zarnoso? ¡Ay, no! Mire, lo que pasa es que Zarnoso nos está preparando para las procesiones que vienen, Sayani. Oye, es verdad. Las procesiones que vienen... Para estar en condiciones óptimas. Uy, está en condiciones para las procesiones, Zarnoso. Espero verlo por allá. ¿Y va a pasar por allá? ¡Claro! ¡Yo! A la oración, claro. Tiempo de oración y meditación. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! Dice que lo hace el papel de Jesús, Sayani. ¡Ah, sí! En el diacrucis. Oiga, ¿y a usted qué le dio ese papel? ¡No! ¿Qué? ¡Ah, no! Él va a llevar la anda, la anda. ¡Ah, la anda, el anda, el anda, claro! Usted va a ir así vestido, con los chicos así. Paso y paso. Con un alba, con un alba. Ajá, se va a tapar todo y se va a tapar todo. Y se va a amarrar las orejas. Se va a amarrar las orejas. Va a ser ese sacrificio, Sayani. Oiga, ¿te se imaginas a Zarnoso agarrando así? Eso hay que grabarlo. Hay que grabarlo. Oiga, Zarnoso, pero cuéntenos el pan. ¿Qué es el pan? Dice que se va a privar de comer pan estos días. Oiga, Zarnoso, cuéntenos por favor. Cuéntenos por favor, Zarnoso. Bueno, usted ya hoy comió, me imagino, ¿no? Se comió su pan dulce, sus cosas, pero creo que nos recuerde cómo usted se hizo emparedado del día de hoy, por favor. En la mañana, en la mañana. En la mañana, ¿cómo se hizo el emparedado? Mire, mire. Pan. Pan. Salame. Esta es la lechuga. Esta es la lechuga. Ah, lechuga, lechuga. Huevito. No. Jamón. 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 Y queso. Cortó cebolla. Pepino, pepino. Ah, pepino. Cebolla, cebolla. Sal, pimienta, sal, pimienta. Tomate. Tomate, 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 Tomate. ¿Qué más? Tocino. 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 Esa fue una lita de... Una línea de tocino. ¿Vas a Tomate? ¡Pum! Y lo tapó. Pan. Pan otra vez. No, pan. ¿Eso qué fue? Un pedacito de jalapeño. Jalapeño. Mire, mire. Oye, le estamos viendo. Dice que mire, es que no estamos mirando, oiga. No lo entendí. ¿Qué está haciendo? Dele. Mire. Redondo, cebolla, repollo, repollo, cebolla. Escriba otra vez que no lo... Escriba, 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 escriba. Dele, dele. Está escribiendo. O. O. Nión. O. 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 Q. 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 Queso, queso, queso. Queso. Oiga, pero el queso es así, ¿ves? Ajá, exacto. Queso. Y el pan y la tapa arriba. Puf y pum. Y ram. Para adentro. Oiga, hoy me está golpeando más que nunca con esas orejas. Hoy más que nunca me está golpeando con esas orejas. No puedo, no puedo, no voy a poder hacer el programa así. ¿Qué? ¿Qué? Está viendo una nueva cámara. Ah. Es que hay una niña de la cámara. Oye, sí, es verdad. Hay una niña de la cámara. Nueva. ¿Quién la conoce, Sarnoso? Usted es la niña de la cámara. Usted la rito. Tiene que saludarla. Tiene que saludarla. Vaya a saludar a la niña de la cámara. A la niña de la cámara por allá. Saludos. Se llama Denise. Denise, Denise. Tiene que acompañarla en este ingreso. Oye, y yo le quiero preguntar a Sarnoso, ya que él dice que él quiere ir allá a la Semana Santa de Cascobiejo. ¿Cómo, Sarnoso, usted se ha preparado? Porque esta Semana Santa fue preparación para poder celebrarla. ¿Cómo se preparó usted? Y de esta hora, ¿qué tal? Estos tres primeros días. ¿Cómo se preparó usted para ver? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Comiendo. Ayurando. Ah. ¡Oh, Sarnoso! ¿Qué más? Leyendo. La Biblia. Orando. ¿Qué más? ¿Qué más ha hecho? Me he puesto un sombrero. Meditación. Ah, meditación. Muy lente. ¿Qué más? ¿Qué más? Me perdí. Llorando. Ah, recordando lo que pasó Jesús cuando lo crucificaron, en esa edad. Y que murió por todo el mundo. Oiga. Me gustó. Un aplauso para Sarnoso. Muy bien, Sarnoso. Es lo que todos deberíamos estar haciendo. Uy, darnos aplauso por allá. Darnos aplauso por allá. Muy bien, Sarnoso. Oiga. Felicidades. Cuando necesitamos algo, no nos la ponen aplauso. No. Sarnoso hoy viene. Muy bien. Hay que felicitar a Sarnoso porque se ha preparado. Ya nos contó un poco de cómo se preparó para celebrar la Semana Santa. Eso me alegra mucho. Claro que sí. Así que, como Sarnoso, esperamos que todos en casa y los chicos se hayan preparado en esta cuarentena, cuarentena y sobre todo, bueno, que estén nuevamente pendientes a toda la programación. Así es. Porque, mira, vamos a estar desde varios puntos, pues, conociendo un poco de todo lo que va a acontecer en toda la semana. También de tanto las celebraciones de las celebraciones eucarísticas y también las procesiones, la oración de la cruz también, el día viernes. Así que, pendientes a la programación para que ustedes, pues, estén anuentes de los horarios y puedan participar tanto en la catedral como a través de las pantallas de FTV, el canal de la misericordia. ¡Sarnoso! ¡Te quiero mucho! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Los quiere? ¿Qué los quiere? Oiga, se me va acá encima. La cabeza. ¿Quiere que lo sobe? ¿Quiere que le sobe la cabeza? Al productor. ¡Ah! ¡Que saludos al productor! Pero mira cómo hace. Es su brother. Ah, ese es su brother. Dice que el productor es su brother y le manda un saludo. Oiga, yo quiero también que Sarnoso, perdón, le mando un saludo a nuestro amigo Agus. Agustín. Que está enfermo. Está malito del estómago, déjale. Que sí, está, sí, del estómago. Está malito. Está malito del estómago. Pero adivina eso. Así que manda un saludo. ¿Por qué se ríe? ¿Se está riendo? Se está riendo. No, ey, se está burlando Sarnoso. No se burle, que usted también se puede poner malo. ¿Qué lo estás viendo? ¡Oiga! ¡No, Sarnoso! ¡Eso no es así! Sí, está malo del estómago porque no come las cosas y no le caen bien. ¡Oh, yo está hablando con este perro! No, yo lo que pienso es que de repente él comió... Algo. ...cosas que no tenía que comer. O sea, eso es para que Sarnoso también entienda por qué uno tiene que tener una buena alimentación y una alimentación saludable sobre todo. Oiga, y comer cosas variadas, ¿no? Me voy a privar, me voy a privar de las cosas. Momento, momento. ¿Qué pasó? No, 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 no. ¿Qué pasó? Allá. Corazón, brother, pan, pan. ¿Está pintando? Puro pan pelado. Míreme, míreme. 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 Pero yo lo estoy viendo. Ey, lo estamos viendo. Allá. Nuestro brother. Corazón. ¿Qué pinte? ¿Qué tiene que pintar? No sabe nada. ¡Ah! Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. ¡Ah! ¡Qué aún es! Ya ya entendí, chicos. Él nos está diciendo que la teacher Genesis... ¡Ajá! ¿Qué tiene? Está viendo a Agus y a la teacher Genesis, que la está viendo. Oye. Oiga, usted, usted... ¡Sarnoso! Jun, Sarnoso... Míreme dice que no sé, no sé, no sé, y él viene como trago simple. Nada que ver. Es así de ocurrido. Sarnoso, y usted, usted está diciendo esas cosas y usted la ha dicho es eso y usted, no entiendo. Usted está ya diciendo que lo está viendo y usted está pensativo. Ya, dice que ya. Más nada que ver. Ya, ya no la quiere tanto, dice. ¡Ah! ¡Ah! Yo pensé que usted había dicho eso. Yo no he dicho, yo no he dicho eso. Su corazón. Mi corazón es de la teacher Genesis. Ya, está bien, está bien. Oye, pero Angie, ajá. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Mire, mire, yo le voy a decir algo a los chicos y es que tienen que estar pendientes porque también para el curso del día de hoy vamos a estar conociendo un poco nuevamente de la GeoZone. Vamos a estar conociendo un país que sé que a varias en sus hogares les va a gustar. Así que tienen que estar pendientes más adelante de Curzon para poder conocer de qué país estamos hablando. Y sobre todo, estén pendientes de la trivia para ver si usted sabe las respuestas. Quién quiere decir si presta atención en la GeoZone, le va a ir bien el quiz del día de hoy. Así que pendientes más adelante. ¿Qué es eso, hoy, Zarroso? No. ¿Qué dice? Yo no sé. ¿Eso qué es? Que están pateando. Así de los perros cuando van al baño. Ajá. Entonces, nada de estar yendo al baño por ahí. Ah, no entiendo. Ey, Zarroso, nada que ver. Y sale con una cosa. Ay, no, este perro yo. No, nada que es Zarroso. La cosa es que más adelante vamos a tener la GeoZone. Y yo quiero decirles que hoy se salvo modo locutor porque hoy no está acá, pero si no, a él le hubiera tocado el test. Así que no sé a quién le va a tocar. Es verdad. A mí, será mí, será mí o será Zarroso. A Zarroso. A Zarroso, que yo espero que va a prestar atención. Tiene que estar prestando atención para poder ver si gana los puntos. Y también quiero decirles que yo le trajo una sorpresa. Ahí está. A Zayani. ¡Ah! Tengo, chicos, tengo miedo de esto. Pero no lo tengo aquí. Ay, dime. Porque a mí me dijeron que había una sorpresa, pero yo pensaba que era para modo locutor. No. O para Zarroso. Ni para Figo. O para Figo. No. Ay. Es para usted, Zayani. Es para usted. Así que yo creo que más adelante ya tenemos el GeoZone. El GeoZone. No sé si ahorita vamos a vernos, como Zarroso vino así tan animado y todo esto, si tenemos por ahí el Feedback Kids. Zayani. Me parece. Vamos a ver un poco de este Feedback Kids para conocer junto a nuestro amigo Zarroso empezar, tú sabes, notar así chévere en condiciones con la GeoZone. Así que. Que me diga producción. La producción nos indica que estaremos preparados. Se dice que nos vamos a un cambio más rápidamente. Ah, primero nos vamos a un cambio. Excelente. Y ya venimos con más información y más de qué aprender. Muy bien, muy bien. Zarroso, despídese por un momento. Un besito. Diga, ahorita nos vemos. Nos vemos. Ok, ya venimos. Nos despedimos de Culzón. A las 4 de la tarde Y estamos de vuelta con más de pulso Yo me estoy riendo, Sayanin, no de mí ¿Qué estás haciendo, Sarnoso? ¿Sarnoso, qué estás haciendo? ¡Ay! No entendí nada ¿Eso qué fue? De la camarógrafa ¿Qué pasó? ¿Qué le hizo así? ¿A usted? La camarógrafa ¿Ella le hizo así a usted? Lo agarró y lo jaló Y lo jaló y lo jaló para que se cayera O sea que... Oye, ¿qué pasó? No puedo creer que Denny le hizo eso a Sarnoso Oiga, Sarnoso Denny, ¿usted le hizo eso a Sarnoso, Denny? No, dice Denny que no No, dice que no Dice Denny que no Me está mintiendo Me está mintiendo Oiga, oiga Yo no puedo Pero bueno, Sayanin Mientras aquí hablamos con Sarnoso Vamos a ver Porque ahí vino Hoy estamos celebrando El Día Internacional del Teatro Sarnoso Oye, eso está bueno Eso está bueno Me gusta la info Entonces Tenemos a una... A ver Sí, correcto Correcto Un silente Pero espérese Espérese que Usted... Ay, dice que él hace teatro Dice que él hace teatro Sayanin Ay, Dios mío ¿Qué más hace? Oh, Romeo Romeo ¿Dónde estás? Que no te veo Ay El drama del día Silencio El silencio No, Sarnoso hace teatro Porque él hace drama todos los días Es verdad Es por eso Pero bueno Yo conozco a alguien que sí hace teatro de verdad Ella se llama Fátima Oh, yo la conozco La hija de nuestros amigos Edil y Etzel Yo, usted también Usted también, Sarnoso Queremos felicitarle en el día de hoy Vamos a ver unas imágenes Por allá De cuando ella estuvo haciendo una de sus obras Sayanin Oye, vamos a ver producción Por ahí nos ayuda Para ver en pantalla en estos momentos Fátima, tiene que enseñarle a... A Sarnoso Ahí está Ahí está Ay, qué bonita A ver El Grinch hicieron Ella es la chocolate Ay, qué bonita Mira la maquillada Qué bonita, Fátima Me encanta Felicidades en el día de teatro para ti Esperamos que sigas postulando Está reída Muchos éxitos Ay, qué rusa con Fátima Fátima también linda siempre Qué chévere todos los niños, ¿verdad? Sí, que de chiquitos están ¿Usted hace teatro? Cuénteme Alguna vez hice Ajá Me gustaría poder seguir, pero A veces no hay tiempo, chiquito No hay tiempo Ojalá Pero sí, ojalá pueda seguir pronto En un futuro En un futuro próximo Exactamente Miren Ahí está Fátima Fátima, yo creo que ese es el perrito del Grinch Sí, sí, correcto Es el perrito del Grinch Me encanta, míralo La culita Qué linda Ay, corre, está el Grinch Mira Guau Eso, vamos a ver Miren, guau Miren, miren Ahí está Ahí estamos viendo a nuestra amiga Fátima Qué bonito Felicidades en el día del teatro Fátima y a todos los chicos Que también hacen teatro Y a mí me encanta poder transmitir tantas emociones a través del teatro Oiga Oiga Pero miren, miren, qué va a ser Chiquita Es chiquita Pero talentosa Ay, no Nos da falta mucho por aprender Oye, ya dividen qué ¿Qué pasó? Hablando de Fátima Ella también estuvo acompañando en el Fitma Kids Oye, Fátima tende todo Así que vamos a verlo Sarnoso, ponga atención Vamos a verlo 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 Estoy súper feliz Porque miren Estoy en Fitma Kids Con Sarnoso Sarnoso Yo te he estado viendo en los últimos programas Cuando vas a las escuelas con los niños Corriendo y todo Tú andas con la lengua afuera Andas cansado No te agachas lo suficiente Cuando los niños están bailando Tú no bailas lo suficiente Anda con el rabito por ahí escondido La cabeza se le está cayendo Y las patitas, todo Así que mira Viendo esta situación Oye, Sarnoso, avísame cuando vas a mover la oreja Oíste Porque con un ojo Oye, agáchame Entonces mira En vista de esta situación tan preocupante He venido a entrenarte Sí, amiguitos Yo vi Sarnoso necesita una entrenadora Que lo ponga fuerte Musculoso En condiciones Y que cada vez que vaya a la escuela Uy, ahí va la oreja voladora Él pueda hacer las actividades como debe ser Entonces, lo mejor del día de hoy Es que, Sarnoso adivina Yo no te voy a entrenar Te traje a alguien que me va a ayudar a entrenarte Así que vamos a invitarla a pasar ¿Quieres que venga? Ven, ven, Fátima Ven a ayudarme a entrenar A Sarnoso Chocala 5 Abrazo perruno Eso Abrazo perruno Ok ¿Cómo estás, Fátima? Cuidado con la oreja Cuidado Esas orejas son como un helicóptero Se mueven Y tú cuando ves que la oreja Uy, uy, uy Mira, cuando la oreja viene Mamá, tú así que Uy Dale, viene la oreja Viene la oreja Uy De nuevo Viene la oreja Eso Eso ¿Viste ese reflejo? Eso es lo que yo necesito que Sarnoso tenga, Fátima Necesitamos que tenga Reflejo Coordinación Fuerza Velocidad Resistencia Flexibilidad Músculos Necesitamos huesos fuertes Necesitamos A todas las vitaminas en su cuerpo Y para eso Yo te tuve que llamar Porque yo sé que a ti te gustan los perros Así que ¿Qué tú opinas? ¿Cómo podemos hacerle un calentamiento A nuestro pequeño Perdón Grandote Sarnoso Ponte acá del otro lado Para que acompañes a Sarnoso Ok, Fátima, ven ¿Qué va a hacer Sarnoso en esta actividad? ¿Cuál va el primer movimiento? ¿Vamos a qué? ¿A trotar? Vamos a poner la oreja Ok, a correr Dale Sarnoso Dale Vamos Quinto segundo Uno Dos Tres Cuatro Esto es Vamos Sarnosito Levanta esos pies Amiguitos No deja ya a Sarnoso solo Que él necesita compañía Aquí vamos a hacer cinco Cuatro Tres Dos Uno Muy bien Excelente Nivel uno de bloqueado Excelente Sarnoso Ok ¿Cuál recomienda para Sarnoso? Jumping Jacks Jumping Jacks ¿Tú sabes cómo se hace Jumping Jack? No Ok, dale Fátima Enséñale a Sarnoso Y Sarnoso ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Baja o no va? Que sí dice Y La oreja Muy bien Vamos Uno Dos Tres Mira Sarnoso Se está cansando Seis Dale Siete Ocho Voy Nueve Cinco más Uno Dos Tres Cuatro Descanso Ay le va a dar algo Estamos bien Amiguito Usted también Respire Tome agüita A ver Sarnoso Tiene calor No ese es Panamá Ese es que hace mucha calor estos días Hay que estar hidratado Es más hay que cuidar los animalitos Esos hermanos tuyos que andan por la calle Hay que cuidarlos Porque Si ellos no tienen donde tomar agua O un techo O algo La temperatura está muy caliente Así que de paso Amiguitos Usted ve uno de estos perritos en la calle La familia de Sarnocito Por ahí Dele agüita Aliméntelo Dele un techo Adóptelo ¿Verdad? ¿Qué opinas de eso? Fátima ¿Qué tenemos preparado para Sarnoso? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¡Que tire puñetes! Uno Dos Dale Pam, papapam Pam, papapam Pam, papapam Pam, papapam ¡Ay! Fátima Casi me mató una oreja Dale, dale El pirulux se abrió al mundo Muñete Muñete ¡Ay! ¡Ey! Bloqueé la oreja Dale, dale, dale Dale, dale Oye Mira lo hace buenísimo Sigue, sigue Sarnoso Uno Dos Tres Viva Cuatro Cinco Seis Siete Dale amigo Ocho Excelente Descanso ¿Qué te pareció para ti? Bien Bien Dijo que es bien No te digo excelente No te digo excelente ni nada Es John Cena Soy más exigente que cualquiera ¡Guau! Eres un luchador ahora ¿Qué tú opinas entonces? Si lo ponemos a hacer ¿Qué tú opinas? Si lo ponemos a hacer Ramita ¡Uy! ¿Qué tú opinas? ¿Sí o no? Sí Entonces dale Va Uno Dos ¡Ay! ¡Ay! Estoy preocupada Estoy preocupada ¡Listo! Aplausos Fátima Tenemos que aplaudirle Ha hecho un gran trabajo ¡Gran! ¡Gran! ¡Ay! ¡Ay! De verdad te felicito ¡Ay! ¡Ay Dios mío! De verdad me ha sorprendido Yo creo que la oración Te ha ayudado en estos momentos De dificultad Yo creo que tú estabas orando Todo este tiempo Que se acabe Que se acabe Que se acabe ¿Qué tú opinas? Ok vamos entonces A coger un 5 A un 5 Y vamos a seguir En esta programación Está muy divertida Así que Ya ya se acabó Ya 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 me voy Ya me voy Fátima Vámonos Ya Chao 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 Ahora un vallecito 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 Dice Dice Fátima A lo último Bailecito chido Oye Un saludo a Fátima De verdad que Oye Fátima es Hace de todo un poco Sí O sea Ella es actriz Hace deportes Ella estudia Ella va a la iglesia Ayuda a los papás Oye Y además Impresionante Y además Da tips Así Sí Imagínate De comer bien Oye Ella me estaba dando unos tips Así ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Que no hay comer chihui Hay que comer banana ¿Así dijo? Sí, correcto Es importante No chihui Y le dijo a Sarnoso eso también No hay ajo Viene Viene Sarnoso Ustedes fue de esa clase Que le dieron Usted comió puro pan de dulce Puro pan dulce ¿Qué pasó? ¿Qué pasó yo? Tú y yo Dale Dale ¿Para dónde? Vamos Dale Derecha Izquierda Derecha Izquierda Adelante Atrás Adelante Atrás Abajo Arriba Ya Ya Ustedes le dan la uña Y se lleva el brazo entero La pata completa Mire, mire, mire Ay, Dios mío ¿Por qué es así? Cuénteme No, oiga ¿Qué significa Sarnoso esto? ¿Tiene miedo de qué? ¿De qué tiene miedo? Del test que vamos a hacer más adelante Ah, oye Sarnoso, mire Yo le voy a decir algo Le tiene miedo a Denise Por lo que le hizo ¿Por qué? Ah, porque tirate un va Sarnoso Ay, dice que hizo así Sí, no puedo creerlo Denny Denny casi me habla Y no puedo creer que la haya De hecho Yo Sarnoso No le creo mucho Eso que nos está diciendo Porque a mí me parece Que es mentira Así que Tiene que ser pendiente, chicos ¿Qué? Ah, que le golpeó la pata Oh, mira, Denise No aguanta Oiga Vámonos a ver Porque ya tenemos preparado Me llueven las orejas Me llueven los orejas Me llueven los orejas César, no sé por eso Me hago así Pero ya está preparado El Geo Sun Con Sayanes Y hay que prestarle Mucha atención Porque Ah Tenemos un test Después del video Eso Me gusta, me gusta Vamos a ponerle Atención Adelante Hola, chicos Nos encontramos Nos encontramos nuevamente En el Mapa Mundi Y es que hoy Vamos a hablar De uno de los países favoritos Que sé que muchos En casa le encanta Y es Argentina Con su mezcla De culturas Historia Comida De todo Que podemos encontrar Así que hoy Vamos a conocer Un poco más Sobre Argentina Un país De contrastes Asombrosos Y una riqueza Cultural Incomparable Hoy conoceremos Un poco Sobre las maravillas Naturales La deliciosa Gastronomía La pasión Por el fútbol Y mucho más Que ofrece Esta tierra Extraordinaria Argentina Está situada En el extremo sur De América del Sur Es una nación De bellezas Naturales Y una rica Herencia cultural Su capital Buenos Aires Conocida por su Vibrante escena Artística y culinaria Y por sus paisajes Que van Desde las majestuosas Cumbres de los Andes Hasta las interminables Oceanuras de la Pampa Es el tercer país Más poblado De América del Sur Con una población De aproximadamente 45 millones De personas También Conocida por su Rica cultura Que incluye El tango El fútbol La literatura La gastronomía Y una fuerte tradición En cine y música El país alberga Una impresionante Diversidad De vida silvestre Y paisajes Incluidos Los glaciares Del Parque Nacional Los glaciares En la Patagonia Y la península Valdés Un importante Santuario De vida marina La vida silvestre Es impresionante Desde el majestuoso jaguar Y el imponente Cóndor andino Hasta el esbelto Guanaco Y el colorido tucano Además Se pueden observar Ballenas En la Patagonia Maravillarse Con los yandúes De la Pampa O buscar Un escurridizo puma En las montañas Algunos de los lugares Turísticos Que son relevantes En Argentina Podemos encontrar Bariloche Y la región De los lagos Ubicada en la Patagonia Bariloche Es famosa Por sus impresionantes Paisajes montañosos Lagos cristalinos Y actividades Al aire libre Como el esquí El senderismo Y la navegación Mendoza Es una región Vinícola Famosa por sus bodegas Sus paisajes de montaña Y actividades Como el senderismo El ciclismo Y la degustación Iguazú La montañosa Catarata de Iguazú Ubicada en la frontera Con Brasil Son una de las maravillas Naturales Más impresionantes Del mundo Con ciento de cascadas Rodeadas de exuberante Vegetación El Glacial Perito Moreno Situado en el Parque Nacional Los Glaciares En la Patagonia Ese glaciar En constante movimiento Es una atracción Impresionante Donde los visitantes Pueden presenciar El espectáculo De los floques de hielo Desprendiéndose Y cayendo al agua La Península Valdés Designada como Patrimonio de la Humanidad Por la UNESCO Esta península En la costa atlántica Es un imponente Santuario de vida marina Donde se pueden avistar Ballenas Pingüinos Lobos marinos Y otras especies Y no podemos pasar por alto El amor por la cultura Que tienen los argentinos Podemos mencionar El tango Que es uno de los géneros Musicales y bailes Más emblemáticos Del país Hoy en día El tango Sigue siendo Una parte importante De la cultura argentina Con milongas Y espectáculos de tango En toda la ciudad El fútbol Es una pasión Nacional En Argentina El país ha producido Algunos de los mejores Jugadores del mundo Como Diego Maradona Y Lionel Messi Los partidos de fútbol Son eventos sociales Importantes Y los estadios Como el mítico Estadio de Boca Juniors Son lugares Emblemáticos El mate El mate No es solo una bebida Es una parte integral De la vida cotidiana Y una expresión De la cultura Y la hospitalidad argentina Tiene sus raíces En las culturas indígenas De América del Sur Y ha sido consumido Durante siglos Como una bebida Estimulante Y social El mate Es mucho más Que una bebida En Argentina Es un símbolo De amistad Compartir un mate Con amigos O familiares Es una parte importante De la cultura argentina Y se considera Un gesto De hospitalidad Y confianza La gastronomía argentina Es una celebración De sabores Desde los suculentos Cortes de carne asada Hasta las tentadoras empanadas Y el dulce de leche Las empanadas argentina Son otro clásico De la gastronomía del país Estas deliciosas empanadas Rellenas de carne Pollo Jamón Y queso O verduras Se hornean Hasta que la masa Esté dorada Y crujiente Creando una explosión De sabores En cada bocado No podemos olvidar La milanesa argentina Que es un platillo Sencillo Pero delicioso Que consiste En filetes de carnes Empanizados Y fritos Hasta que estén Dorados Y crujientes Se sirve tradicionalmente Con papas fritas O ensalada Y a menudo Se acompaña Con una rodaja De limón La gastronomía argentina Estaría incompleta Sin mencionar El dulce de leche Este manjar Hecho de leche Y azúcar caramelizado Se utiliza Como relleno De postres Como alfajores Y pasteles O simplemente Se disfruta Untando sobre galletas O pan Es importante Recordar Y reconocer Un poco más Sobre todo Lo increíble Que puede ofrecer Este país De América del Sur Yo sé que a muchos En casa Les encantó Este episodio De GeoZone Sobre todo A Angie Que es una fanática De Argentina Así que ya saben Si algún día Tienen la oportunidad De ir a Argentina Ya conocen un poco Más de su cultura Su gente Todo lo que hacen Sus lugares turísticos Y sobre todo También Todas las personas Importantes Que han salido De este país Así que chicos Espero que les haya encantado El GeoZone Del día de hoy Y nos vemos En la próxima Excelente Me encantó Mire Yo estaba aquí Yo me senté Se sentó Yo di unas dos vueltas Se sentó Yo vuelta Yo le puse Atención Al GeoZone Dos cosas A Sarnoso Le encantó Porque la gastronomía De Argentina Es riquez Viva Espectacular Espectacular ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Por supuesto Es rectangular Muy bien Excelente Mire Casi Dale Sarnoso Siendo atacada La noticia va a salir Atacada por las orejas De Sarnoso Exactamente Dios mío Pero bueno A mí me encantó El GeoZone Solo hay un detalle Uno que yo cambiaría ¿Cuál? Porque usted dijo Oiga Pero usted Mira con lo que viene Mira con lo que viene ¿Qué pasó? Usted dijo Han salido Algunos de los mejores jugadores Ajá No Ajá ¿Alguno de los mejores jugadores? Salió el mejor jugador Ay Sarnoso Mírala a ella Mírala a ella Es el único detalle Que yo cambiaría Pero Está bien Me encantó el GeoZone Creo que ha sido De mis favoritos Y ojalá algún día Puedan visitar la gente Ay sí Ojalá puedan Ojalá podamos Que lo lleven A ver el primero Miren No Ni vamos a hablar Ni vamos a hablar Ni vamos a hablar de Portugal No Esto que pueden ver la lista Aquí nadie va a hablar de Portugal Por hablar Portugal Ay no Todo porque es Sarnoso Pero bueno Vamos a ver Vamos a hacer el test Estamos fresquitos Estamos fresquitos Así que vamos de una vez A realizar el test Para ver si allí Sarnoso Pusieron atención Que yo espero que como dice Acá Que juegue Denise También Y vamos a ver si se pone A producción Nos dice Ahí está La GeoZone Ay tuchera Vamos a ver A ver Este está Miren Yo les voy a decir algo Antes de empezar Antes de empezar Regalado Este test Está regalado Este test Este test Está regalado Este test Es imposible Que no gane 5 O sea Reza Este está regalado Miren si ya no estoy despeinada Regalado Oye Es por Sarnoso Es por Sarnoso Oye O sea Usted puede ganar 5 Ay no 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 Vamos a ver No Ya Ok Vamos a hacer El test Está regaladísimo Ay no Sarnoso Ya Sientese Quédense quietos Siéntese Vamos a ver Vamos a ver El test La geosón del día Ahí estamos viendo Dice ahí Fácil Ubicación geográfica de Argentina Escuche Sarnoso Facilito A Europa B América del Sur O C África Sarnoso Usted que dice que es B Sarnoso Nos dice que es la B Yo digo que es B ¿Cuál es para el siguiente? Ué Está regalado No Claro 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 Muy bien A ver Oye lo que dice aquí Género de baile originado en Argentina Miren Easy Yo siempre digo que este me confunde Independientemente de que me gusta mucho el país Pero me confunde con una con otra Y puso las dos opciones que me confunden normalmente Correcto Pero Estamos claros Sarnoso Miren Sarnoso Dice A Tango B Flamenco C Ballet La C No No La B No Yo digo que es A Acá dice A B B A Siguiente A Claro que sí El tango Vamos a bailar tango Sarnoso Yo no soy la tango Tan 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 Es esa ¿no? Tan 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 Ya Pose final Pose final Pose Ay ya Pose Pose Tan Ya Wow Ternoso Ahí está Siguiente Vamos a la siguiente A ver Postre reconocido internacionalmente Es difícil Tenemos a la A El tiramisú El B El pastel de queso o el cheesecake Y C Alfajores Tengo que mencionar algo de esta plantilla Me encanta el capibara Claro que te lo suponelo Me encanta No podemos irnos sin poner el capibara El chiguire Diría mi amiga Patricia El capibara A ver Las tres son muy ricas Las tres son muy muy ricas Pero Sarnoso ¿Qué opción usted dice? A, B, C A, B, C Las tres Las tres Las tres Ah no Que se quiere comer las tres A ver No, no, no Estoy entre A y C Pero voy a decir C Muy bien Siguiente A ver Y esto es A C C Oye Muy rico Era que dices a Patti Un saludo a Patti Que nos trajo unos alfajores Ay sí, riquísimo Riquísimos Directos de Argentina Hace poco Bueno, hacía ya un tiempito Pero estaban Y que vivan los chigüires Que vivan Así que vamos a la siguiente Vamos a la siguiente A ver A ver Dice así Se fue el chigüire ¿Cuál de los siguientes estadios Se regala también? Se ubica en Argentina Mire, pero Miren las fotos Sarnoso Tenemos la opción A La opción B La opción C Sarnoso Vamos a analizar Vamos a analizar Cada estadio Mire Aquí dice que la C Es el Allianz Arena Si no me equivoco Correcto Eso es de Alemania Es con Ah, bueno, no sé No se puede ser La A Obviamente es el Rommel Fernández Panamá Y la B Es la Bombonera Que es Un estadio Emblemático Del fútbol argentino Así que es la B Sarnoso ¿Cuál te dicen que es? La que dice La que dice La que diga Vamos a ver ¡Uuuh! Correcto Estadio Alberto J. Armando También Conocía como Estadio de la Bombonera Y también Este es el estadio De El Allí Boca Juniors Correcto 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 Ahí otra Hay más Hay más Escuche A ver Lea, lea, lea No veo chicos No veo Acérquese No veo Estoy lejos Actividad al aire libre Practicada en Argentina A Ay, lo escribí mal Esquí B Natación Oiga, ¿cómo así? Golf ¿Qué pasa con producción? Esquí Usted lo hizo No sabía 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 A ver Siguiente Ay, no digo No Las opciones A, B o C Sarnoso Esquí B, natación C, golf Son como todas No Esquí Esquí Vamos a ver Yo voy por la A ¿Y usted qué dice? A Oye, pero mira Ahora que mencionamos el esquí Esto es algo que Argentina no está tan lejos Exacto Creo yo Podemos ir Podemos ir a esquiar Mira, el día que yo vaya Les voy a traer unos videos Les voy a traer unos videos De la nieve Para que ustedes lo vean O sea, imagínense Argentina Tiene la oportunidad Uno puede estar esquiando Y soleado Y también puede estar en la playita Correcto Qué chévere, qué chévere Qué bendecido es La gente argentina Exactamente A ver, vamos con la siguiente La última Creo que es la última Ok Correcto A ver ¿Cuál de las siguientes maravillas naturales del mundo se ubica en Argentina? Ok Tiene que ver las imágenes Tenemos Existen siete maravillas del mundo natural, ¿no? Ahí tenemos tres Así que tenemos la opción A Opción B Opción C Estoy entre la A Sarnoso, pero mire Sarnoso No está viendo No está viendo Sarnoso Sarnoso, mire bien Mire bien Sarnoso dice No sé nada Se duerme Se duerme Sarnoso Se duerme Sarnoso A ver Diga Sarnoso Sarnoso dice que Está difícil Sarnoso dice que A Ok Y acá Sarnoso dice A Muy bien Yo digo No sé La A no me convence Ahí está pensativa también, chicos Aquí no la puede, me puede estar aquí viendo Analizando la imagen Analizando, analizando la imagen Es que siento que si fallo Ajá No poder seguir viviendo Le fallo a Argentina Sarnoso dice A, chicos Sarnoso dice A Yo digo que Es que ese es el Amazonas, ¿no? Ajá, correcto Por estas cataratas Correcto A mí sigue analizando, chicos A ver si en casa ya ¿Saben cuál es? Alguien que me llame, porfa Y me diga Le diga, chicos Voy a ir por la B Siguiente Ay, me hicieron las cataratas de gozo Chicos, me retiro Chao Chao No puedo seguir No puedo seguir Un aplauso Porque se quedó súper, súper bien Y sí prestaron a tres Tenías que agregar otro De cuál? De las capibaras Y es que no A ver De los chihuires, claro Ajá Pero Ya sé que esto se llega Ya lo sé Ya lo sé Sabes que la selección quedó Campeona del mundo en 2022 Es verdad Es verdad Este detalle faltó, señores Pero no pasa nada Eso quedó más que claro Claro, claro que sí Nos encantó este geosón De verdad, me encantó Sobre todo porque me encanta Argentina Sarnoso, ¿a usted le gustó? No Ni siquiera la gastronomía le gustó, los dulcecitos y eso Que me importa que no, que me importa Y ahora no me quiero hablar Ni siquiera porque este puño ha sido odioso, que me importa Pero bueno, de esta manera nos vamos al cambio Ya venimos con más aquí en Culsón Porque viene la sorpresa para Sayani Ay no, tengas miedo, me voy Entonces esperen Me voy Ya venimos A las 4 de la tarde Y estamos de vuelta con más aquí ya para despedir el programa Pero no nos podemos ir sin antes hacer el juego del día de hoy para Sayani Y es Adivina Sayani Hay en la caja Tengo miedo, chicos Sayani ya anteriormente Bueno, usted no ha hecho este juego, ¿verdad? Lo he visto, chicos Usted lo vio, pero no lo he visto Que agarraron un llame, agarraron una yuca, un chayote Vamos a ver ¿Qué le toca a usted el día de hoy? Sarnoso, póngase del otro lado, por favor Chicos, a mí algo me zurró los pies ¿Qué le pasa? Alguien me zurró los pies Alguien me zurró los pies Sarnoso, acuérdese lo que le dije Acuérdese Sarnoso Chicos, no sé si la toma, me estás tomando Agarrando, me tengo miedo No, vamos con el primero Algo bastante Ay, no, chicos Sencillo Yo voy a enseñar, perece, a la cámara Ajá, esta es la cajeta, no quita ¿Qué es ahí? Ay, Dios mío, se sube Sarnoso, mire, mire, mire Ahí está Ok Ya, perece, perece No son mis perritos No, ahí no caben No, no creo que sean sus perritos Ah, mis perros están en la casa azulito, chicos Uno, dos y tres Ya No, chicos Allí Allí Ramírez Dele 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 No Ah ¿Qué es? Ya, ya sé qué es esto ¿Qué es? Esto es, chicos Un pollito Sí Un pollito Sarnoso, tíkese y siéntese Siéntese Es un pollito Lo voy a poner aquí en la mesa Siéntese, chicos Es un pollito Vamos con la siguiente Miren aquí, chicos Dayani, usted no está viendo No, 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 se lo juro que no, chicos Se lo juro No me mientas No, 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 no estoy viendo Vamos Uno, dos Ay Ay Estoy como un ratón Ay Ay, mi idea de moverla No, mira dónde estoy Chicos Vele, oiga Ya, voy con toda Ay Ya, voy a moverlo, Angie Ya, ya, ya Yo no me estoy moviendo Ya, ya Es la mano de Sarnoso Es la mano de Sarnoso Vean, no se me está haciendo trampa Sarnoso está muerto La risa, mírenlo Sarnoso me está haciendo trampa Vamos, dele, dele Que hay otro objeto ahí Ok, ¿ya? Dele Ok Ay Esto es una papa Una papa, ¿no? Me está Algo me está zurrando los pies Ya, 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 ya La papa, bien Vamos Ah, va, va Otra, otra Dele Ok Ay Mira, mira Esto es Una Pero no lo veo Esto es, chicos ¿Qué es? Una cosita de estas Que se utiliza para Rañarse Una esponja Correcta Muy bien Sayani Ya estamos terminando Ok ¿Qué es? A ver No, mire Yo no le podría Traer eso Es verdad A mí no podría A mí no podría A ver Ya, perdón A ver Dele ¡Ah! Ya Aquí está la cosa ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Un perro Un perro Esto que estamos viendo Ahorita Es ¿Qué es? ¿Qué es? Es como una pera ¡Es correcta! Pero es una pera pequeña Es una pera Es una pera pequeña Claro que sí Es una pera Es una pera Una pera chiquita Ok A ver Vamos con el siguiente Vamos dos objetos aquí Ay, Dios mío Cinco, cuatro, tres, dos, uno Bien el pollito Es un pollito El pollito No, eso no No Esto Ya el pollito lo sacó Ah, esto ¿Qué es eso? Esto es un marcador ¡Es correcto! Ahí está Por último Pérese Por último Tres, dos, uno Ya Dele ¡Ay! Otra vez Arnoso Ah, no Hay otra cosa Ah, esto yo sé ¿Qué es? Esto es, chicos Un brillo Para Fregar ¡Eso! Muy bien Ya se puede quitar la banda A ver Ah, mire ¿Cómo le fue? Le fue bien Le fue bien Le fue bastante bien Me encantó el pollito El pollito Me despide toda Yo no sabía que el pollito Hacía esto Sí, lo que pasa es que pensaba Que era como Que me iban a ser como un bicho Oye Miren esta perra Cuando Arnoso me dice a mí Yo pensé que me iba a ser Ay, no, pero es que Arnoso Yo no puedo estar Chicos, me encantó Pero bueno Vamos a jugarlo más seguido Ahí está Así que ojalá podamos traer algún amiguito Algún día para que juegue por acá con nosotros Oye, sí Esto que es aquí Pero bueno De esta manera Nos despedimos Espero que la hayas pasado muy bien Porque yo la pasé muy bien Yo también Me encantó El Jehozón El Fismal Kids Y también El juego del día de hoy ¿Qué hay en la caja? Nos despedimos Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales CULSON 05 ¡Chao! ¡Chao! CULSON está la mejor diversión En CULSON Tú aprenderás un montón En CULSON Está la mejor diversión En CULSON Tú aprenderás un montón En CULSON A las 4 de la tarde En CULSON En CULSON